Lo habíamos prometido porque estamos con John Armijo, el técnico de Milipilla, que acaba de conseguir el logro de ascender con los potros después de 13 años, donde incluso el equipo pasó por la tercera división y ascendió de a poco, lo tomó John hace un par de meses, le dio su impronta, logró ganar esa definición con San Felipe, muy disputada por supuesto, y ya es un equipo de primera. John, primero que todo, felicitaciones, gracias por estos minutos acá en La Clave, y por supuesto, me imagino que han sido momentos de celebración, de alegría, pero también de mucha planificación, porque el torneo comienza nuevamente a la vuelta de la esquina y hay que ratificar todo lo bueno hecho en esta campaña de los potros. Yo me alegro mucho por ti, John, y te envío un gran abrazo, muchas felicitaciones por este logro. Hola, Rodrigo, buenos días, Cristian, Nico, la verdad que hay que madrugar de repente, pero estamos súper contentos, de verdad que después de este tiempo que estuvimos con los jugadores, con los muchachos, pudimos plasmar un poco lo que se venía trabajando y se pudo de alguna forma corroborar y llevar al campo de juego, y a veces no es tan fácil y no es tan rápido este proceso, así que estamos muy contentos por cómo se dio, por cómo se operacionalizó y cómo se llevó esto a la realidad, así que felices por todo el pueblo y por toda la gente de Milipía, que como tú dices, Rodrigo, la estás esperando hace mucho tiempo, 13 años ya. Sí, John, bueno, felicitaciones. A mí me pasa algo que es lo similar que a uno le pasa con ese delantero que lleva años entrenando, siempre a la banca, no lo ponen, cuando llega al final de la temporada dicen, ah, por ahí, capaz que no siga. O sea, pero le tocan tres o cuatro partidos y la revienta y se vuelve de lo más necesario, imprescindible. No sé, John, yo conozco tu trayectoria bien de cerca y apareció esta opción hace menos de dos meses y lo que has hecho realmente es como pensar, John, te preparaste 12, 13 años por estos dos meses. Bueno, finalmente, Nico, uno tiene que estar preparado como futbolista cuando le toca. Y toda esta preparación fue más que nada del tiempo de la vida, de pasar de un rol a otro de preparador físico, analista táctico, ayudante técnico. Y en cada rol fuiste sacando lo mejor quizás y aprendiendo lo que te podía servir después para ser técnico. Lo que pasa es que nunca se perdió el foco de querer dirigir, independiente de que las oportunidades de la vida se te iban dando, quizás en otros roles, siempre fuiste sacando lo mejor de cada rol para poder, después cuando te tocara, poder tener esta oportunidad y no solamente por mí, sino que por el armado de tu cuerpo técnico, que eso fue clave. Tener en el rol del cuerpo técnico un ayudante técnico como Rodrigo Córdoba, que es muy cercano al grupo, que me hizo todo el desarrollo de habilidades blandas, que se metió dentro del camarín del flaco Barahona, Eduardo Barahona, que venía, cierto, del mundo del INAF, que un tipo que es metodólogo, estructurado, que veía todo un poco la planificación para no poder perder tiempo en hacer elementos que tuvieran que ver con generalidades, que fuera un tema más específico, más especializado. Entonces, hasta los tiempos acotados eran importantes en esto. Y finalmente, por ejemplo, llegamos con Ismael Pinto, que se dio la oportunidad porque venía saliendo el cuerpo técnico de Hernán Caputo y venía de un trabajo también prácticamente muy parecido al mío, de trabajar en dos mundiales con sub-17, después con el primer equipo de la Universidad de Chile. Y yo te digo, se juntaron cuatro elementos claves, más los que tenía el club, los psicólogos, André, Toño, que aprovecho de nombrarlos porque hay gente que habitualmente no está y no aparece, pero son sumamente importantes después en el día a día. Fabián, el preparador de arquero, e hicimos un cuerpo técnico súper multilateral que, como te digo, no dejo nada clave, pero como un juego va a continuar con lo tudiónico, creo que el tema de no haber perdido tiempo, de haber sido especialistas todos en cada una de las áreas, de la gente que trabajó con uno, que quizás eran mejores y son mejores que yo en un aspecto específico de su participación dentro de la planificación. Entonces, yo creo que eso fue clave, un poco para poder entregarle a los muchachos, ni más ni menos, porque no había tiempo. Acá había que cerrar la llave y cerrarla con los cinco partidos que quedaban, asegurar esa clasificación, y después, como sabe Christian, que jugó, esto después en la liguilla, pasa cualquier cosa, empezamos otro campeonato que no tiene que ver con la fase regular. John, bueno, tantas horas sin vernos. Mira, fíjate que ayer yo en mis redes sociales había colocado que íbamos a estar contigo en el programa de Gualés y se me quedaron algunas preguntas que me parecieron interesantes. Me quiero meter ahí un poquito en la cancha, entendiendo toda tu experiencia, tu recorrido, primero como preparador físico, después todo lo que has hecho hasta llegar a este momento que vaya que lo mereces. Yo creo que, no sé, yo te lo digo personalmente, el futbolista lo dirigen muchos técnicos durante la carrera y dice, mira, me gustaba el liderazgo de este técnico, me gustaba la metodología de este otro técnico, me gustaba la capacidad de tomar decisiones en los partidos de este otro técnico. ¿Qué técnicos te marcaron y qué cosas podrías decir que hoy John Armijo como técnico tiene ciertas cuestiones de alguien que te haya marcado durante tu carrera que son técnicos, digamos, de un prestigio importante? No, no, que qué buena pregunta. Me cuesta, me cuesta, Cristian, reconocer después de trabajar con 19 técnicos, que me llevo cada uno, pero te puedo nombrar, por ejemplo... Los que más te marcaron. Por ejemplo, de José Zulantay, del profesor Zulantay, cuando estaba partiendo, la lectura de partidos. El profesor fue un viejo zorro en la lectura, quizás no era el mejor metodológicamente después en el día a día, pero Chuta, que tenía una lectura rápida, podía, con un solo cambio, poder cambiar todo un sistema de juego y eso en el año 2006, 2005, nadie lo realizaba. Entonces, la lectura de esta... Y ojo, y sin tener tantos videoanálisis, y sin tener tantas estadísticas, Chuta, que eran buenos para darse cuenta de quién era realmente bueno y colocarlo en el puesto y poder sacarle rendimiento, o cambiarlo de puesto y que te rindiera, por ejemplo. Después, bueno, está Marcelo Bielsa, que el valor por el trabajo, la obsesión que tiene que ver con el amor propio de la actividad que uno hace. Finalmente, eso es lo que me entrega, de que nada es el detalle, esa entrega absoluta, nunca está de más. Y el hecho de tener que minimizar el error a su mínima expresión a acomodar lugar, inclusive a veces hasta afectando tu salud, es muy valorado. Bueno, pero fuertemente estos dos entrenadores fueron los que voy a dejar mucho fuera. Y bueno, Marco Antonio, que ya estuve con el Nico, su carácter y su personalidad en los momentos claves, también los rescato. Hay mucha gente que también me marcó, hay mucha gente con la cual trabajé y aprendí quizás de las cosas que no hay que hacer, porque uno también va aprendiendo de la vida. Comparto aquello, John, comparto. También uno dice, oye, pero este técnico no te dejó nada, y me dejó que eso no lo haría nunca. Y es verdad, y es así. No, te dejan. Yo creo que, Cristian, finalmente todos te dejan algo. Todos te dejan algo en el tiempo que uno estuviste. Estuve con Gustavo Quintero en la Católica, y en ese minuto Gustavo era súper ordenado y le daba un valor sobredimensionado al videoanálisis, y se apoyaba mucho en eso. Pero no, cada uno fue, pero los más que me dejaron fueron José Zulantay, Marcelo Bielsa y Marco en este carácter y personalidad. Mira, ya John han llegado algunos tuits felicitándote. Por ejemplo, llega uno acá, ascenso clave RGS, felicitaciones, profe John. Lo que decía Baza, véndase mejor, tercero del mundo en la Sub-20, mundialista en Sudáfrica, trabajó con Zulantay, con Bielsa, nadie le regaló nada, muy merecido, abrazo grande, y vaya por todo. Parte de los comentarios que hace la gente, también tú es lo que ha podido conocer de tu trabajo y ver en este Melipilla, que es la expresión quizás donde has tenido más visibilidad. Y ahí yo te quería preguntar algo vinculado también con el trabajo de Marcelo Bielsa, ¿cierto? Porque él tenía una gran virtud, que era que jugadores que tenían un rendimiento promedio, bueno, él lo lograba con su trabajo elevarlo, ¿cierto? Y a mí me parece que parte de eso también ocurrió en estos dos meses que te llevas a Melipilla. Jugadores que venían bien, porque el equipo no andaba del todo mal, pero que tenían un rendimiento estándar, sacaron un plus, a partir de lo que tú y tu cuerpo técnico le lograron entregar en un corto plazo. Pasa, Rodrigo, que uno empieza a exigir también de manera específica en función del puesto y el rol que se va desarrollando. Entonces, cuando uno desarrolla el modelo de juego, nuestro modelo de juego por lo menos tiene que ver con el desarrollo de los contextos y la adaptación de cada uno de la estrategia que el rival se va oponiendo durante los 90 minutos. Entonces podemos pasar por ahí por un sistema específico y cambiar el sentido, podemos ser ofensivos y cuando vas ganando, cuando te quedan 15 o 20 minutos, uno lo empieza a defender. Dentro de los principios que nosotros manejamos, está el de las rotaciones, que todos tienen que jugar, está también el de la polivalencia individual y esta polivalencia tiene que ver con que los jugadores jueguen en más de un puesto. Entonces, por ahí, por ejemplo, Miguel Escalona, que jugaba de central, pasa a jugar de volante defensivo o Gonzalo Mendiburo, en dos líneas de cuatro, puede jugar como volante externo y también como extremo, por nombrar algunos casos. Entonces los muchachos empiezan a no sacarse rendimiento solamente en un puesto, sino que empiezan a sacarse rendimiento en varios y eso empieza a ser un poco más llamativo. Y eso pasaba también en la selección de Marcelo Bielsa, en donde él hablaba de que los jugadores tilenos o los jugadores de fútbol tienen que jugar por lo menos en tres puestos para poder ser de la elite. Entonces, y por último, como principio fundamental, después de la rotación, después de la polivalencia, está la versatilidad táctica, que los muchachos sepan que no van a jugar solamente en una posición, que van a ir cambiando, que el partido te va indicando el dónde y el cuándo, que uno no puede ser para tú decir, no, voy a jugar siempre así, porque el fútbol es muy macabro y siempre el fútbol atenta contra los planes que uno tiene durante la previa. Pero ahí uno tiene que ser inteligente y ahí aparece la lectura que te hablaba antes de José Zulantaja y un poco, y aparece también el análisis táctico de lo que hace Bielsa para poder saber que el comportamiento que va a tener el rival, chuta, cuando el rival va ganando, hace esto. Entonces nosotros hacemos esto otro. Cuando el rival va perdiendo, hace esto, entonces listo, nosotros adaptamos y hacemos esta otra función. Yo creo que eso tiene que ver y finalmente, Rodrigo, yo creo que crece porque empieza a entender y nosotros empezamos a fundamentar el para qué. Entonces no es como mecanizar y que el jugador haga lo que uno repite constantemente. No, sino que le vamos a explicar el cuándo, cuáles son los momentos. Y ahí el jugador puede decir, Gonzalo nos decía, profe, estamos para línea de cuatro en este minuto. Ellos iban sintiendo cuestiones en momentos específicos y empezaban a darse cuenta cuándo podían atacar más o cuándo se tenían que retrasar y empezar a cerrar los partidos. O cuándo había que cerrar el partido, claro. Yo te quiero apurar un poquito. Hay una situación que hoy día se está dando a nivel de NFP, que es que hay varios clubes de primera división que dicen, nos gustó esta regla de darle menos recursos a los recién ascendidos. Fíjate que la Serena y Wanderer en esta temporada estuvieron con menos recursos por una decisión de la NFP. Y también está surgiendo una corriente dentro de los clubes de primera división de volver al asunto de los porcentajes que se usó este año. Y son dos medidas que van directamente en contra de la igualdad deportiva. Yo quería preguntarte a ti cuál es tu cuál es tu pensamiento respecto a esto. ¿Te gustaría que hubiera más igualdad deportiva? Yo creo que siempre tenemos que tratar de dar los mismos recursos o por lo menos las mismas herramientas para que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Yo creo que son las reglas del juego. Y todos estos cambios sobre la marcha nunca son bien buenos o son bien vistos porque o sea uno se prepara se proyecta se organiza y como club uno también como uno se prepara como entrenador para lo que viene uno como club también se empieza a proyectar en función cierto de poder hacer un buen torneo en función de por lo menos no solamente ir a mantenernos o tratar de no descender sino que como club queremos poder protagonizar también dentro de nuestro modelo lo que pretendemos hacer en primera división. Entonces si están las bases y se ha venido un poco repitiendo esta tónica de la igualdad y como país también estamos buscándola yo creo que nunca es sano el poder cambiar y sobre todo no dar recursos a los equipos que están ascendiendo. Yo creo que el que no avisa no miente y si aquí no había un aviso yo creo que no es justo por lo menos para poder competir en igualdad de condiciones en el próximo torneo. Jones hemos estado conversando extensamente en estos días sobre el posible seleccionador chileno. Yo tengo mi postura creo que y lo hablábamos antes de que te sumara al programa que tiene que ver con que pasa más por el saber venderse creo yo que por una cuestión de capacidad yo defiendo al técnico chileno creo que en metodología en capacidad no estamos lejos para nada de otros técnicos que han sido mencionados para llegar a la selección chilena si quizás en la forma de venderse mediáticamente comunicacionalmente no lo sé pero tú ya que estás inmerso ahí ¿cuál es tu opinión? ¿por qué crees que los nombres de los seleccionadores chilenos posibles están siempre en un segundo o tercer plano? es como si no llega este bueno veamos la B y ya entonces un técnico chileno ¿por dónde crees que pasa eso? Yo creo Cristian que este tema pasa por un problema medio social cultural tenemos hace años yo creo que los entrenadores argentinos nos han mostrado un poco cuál es el camino apoyándose constantemente y nunca matándose vulgarmente la palabra o hablando mal del otro pueden haber muchas diferencias pueden haber muchos sentidos que uno de repente no comparte pero a mí me tocó trabajar con cuerpos técnicos argentinos mucho tiempo y nunca escuché un comentario o algún pelambre de algún compañero de trabajo y los defendían y los defendían a muerte con una cuestión súper cultural ¿no? este argentino hay que darle hay que defender y todo y todos y todos yo creo que un poco eso nos pasa a nosotros Cristian que finalmente nosotros no nos respetamos como entrenadores siempre estamos hablando mal unos de otros uno trata de no hacerlo y ser respetuoso por lo menos en esa defensa pero yo creo que viene un problema de nuestra cultura es un problema que se tiene que ir erradicando tenemos que darnos más valor entre nosotros tenemos que cuidarnos protegernos como país como compatriotas sin ser nacionalistas extremos y respetando obviamente a las grandes figuras internacionales cuando vieron Marcelo Bielsa muchos aprendimos y tuvo un valor re importante pero no quiero menospreciar a la gente a la cual se le comenta y que está sonando hoy día para la selección no quiero hacer eso pero yo creo que no que José Luis Sierra que Ronald Fuente que la gente que ha logrado algo dentro del fútbol que ha salido campeón que ha trabajado afuera el mismo Mario Sala quizás le ha pasado la cuenta un poco la contingencia en función de los últimos resultados pero también podría haber sido un buen nombre nosotros tenemos que protegernos y la gente también tiene que proteger al entrenador chileno yo creo que por ahí va un poco y hay que aislar un poco la urgencia y hay que ver los currículum y hay que ver la importancia real yo creo que va en eso en donde nosotros debemos ser un poquito más solidario entre colegas y es una cosa que no está pasando y no pasa ahora sino que no pasa hace mucho tiempo interesante lo que dice yo te quería devolver a Melipilla antes de cerrar preguntarte si ya comienzas a ver refuerzos y todo ese tema que me imagino que con los recursos limitados que tenías en primera vez hoy día ves que hay más recursos dices ya se me ocurre esto puedo ir por este lado ¿se te abre el apetito John? sé lo que pasa Nico y cuando cuando tú empezás a ver cómo antiguamente los equipos que suben se arman o se desarman uno tiene que también aprender de las cosas buenas y malas que se hacen entonces los equipos habitualmente cuando llegan a esta instancia y cambian de primera B a primera A desarman mucho los planteles y este desarmar planteles y este armado de plantel no tiene que ver solamente con lo futbolístico yo no sé si pudiste ver los últimos partidos de Melipilla pero dentro de la cancha yo lo decía existía una mística y la mística nace en los planteles y yo hablo de la mística esta de la residencia de cuando vais perdiendo y vais a buscar un resultado se ve expresado un poco en algunas situaciones específicas del juego en la capacidad de los muchachos de apoyarse constantemente de no mandarse ninguna butea durante los 90 minutos de que si equivocaba un compadre el otro estaba ahí para poder apoyarlo poder hacerle una doble cobertura una triple cobertura por la banda cuando le ganamos a Rangers y eso tiene que ver no solamente con lo futbolístico sino que tiene que ver con querer al compañero con cuidarlo con protegerlo con de alguna manera hacer el desgaste para el compañero entonces cuando llegan estos periodos y uno se pone a desarmar planteles no toma en cuenta este valor no toma en cuenta que los planteles ya vienen hace dos años trabajando juntos entonces yo quiero ser claro que quiero subir el nivel quizás en algunos roles y puestos específicos no los voy a nombrar un poco para no exponer a nadie pero tenemos que subir la calidad individual del plantel para después sumar esa calidad sistémica o más colectiva entonces no vamos a cometer un error que habitualmente se ha hecho anteriormente y lo otro es que uno antes de cuando empieza a trabajar no puede no proyectarse porque tiene que estar preparado en el momento preciso y nosotros teníamos un plan A si el equipo ascendía y teníamos un plan B si el equipo se mantenía después en la categoría entonces hay algunos nombres que si estábamos preparados para poder un poco ahora empezar a sumar quiero darle también un saludo a la gente de la Gustavo de Wynn que subió también a la primera B dentro de su grupo también tiene los mismos dueños está Carlos Encina con ese grupo entonces ahí hay mucho todavía que realizar pero vamos a hacer así como planificamos y somos súper y específicos y específicos en la mejora también vamos a ser súper específicos en los roles y refuerzos tienen que ser buenas pero tienen que venir con algunas condiciones extra a los futbolísticos para poder rápidamente meterse a un grupo que ya está formado Nico esa es la idea ¿cierto? sacar lo mejor de este grupo y enriquecerlo para tener una buena campaña John te queremos agradecer estos minutos de serte la mayor de la suerte volver a reiterar nuestra alegría porque un técnico chileno con tu carrera con todo el esfuerzo que le has puesto haya logrado esta meta y por supuesto que se sigan cumpliendo todos tus sueños así que un abrazo fuerte y acá los micrófonos de Red Goal en la clave siempre estarán para por supuesto darte la oportunidad de conversar y charlar de fútbol como tanto nos gusta así que un abrazo y lindo martes para ti muchas gracias muchachos cuídense mucho que tengan un buen día gracias abrazo John igualmente abrazo grande por supuesto para ayudar a mi hijo técnico que ascendió con Melipilla Nublense el otro ascendió como campeón por supuesto en la primera B y recordemos que también ayer subió desde la segunda división a la primera B Lautaro de Wynn voy a leer algunos comentarios